... Espérate, espérate, ya está viniendo atrás la camioneta. ¡Tírate! ¡Tírate el piso, tírate el piso! ¡Tírate el piso! Tranquilo, son las policías, son para el cuadro verde. Métele Marroca, métele Marroca. Métele Marroca. ... ... la sustancia pulverlenta, al parecer... ... pasta básica de cocaína. Al parecer, con bolsitas de marihuana. Al parecer, marihuana. ... ... ... ¡Suscríbete al canal!